Hola, soy Santiago Krill, soy el rider of the record de cuatro motos. Estamos muy emocionados, hemos entrenado mucho, hemos hecho mucho esfuerzo en el equipo, en las motos, mucho trabajo. En una moto tenemos nada más tres pilotos y en otras motos sí tenemos los seis pilotos. Esperamos hacer la carrera entre 20 y 30 horas. Lo cual nos estaría colocando en podio en casi todas las categorías que estamos corriendo. Vamos a empezar a ganar el overall, la primera moto en llegar a La Paz. ¡Gracias!